Llegó el momento de ir con la unidad móvil desde Broadway, porque ya llegó el galán de galanes y está con sus dos princesas. Carlos Marquina, ya está allá Fernanda. Bastante expectativa realmente, Karen, para la llegada de Carlos Marquina. Me dicen que ya está llegando a las instalaciones de Broadway. Eso es lo que vamos a ver en este momento, porque las fanáticas ya están a la espera y con ansias de conocer a Carlitos Marquina, su conductor favorito. Ahí está Carlitos, llegando realmente impresionante por las chicas, porque las chicas están a la expectativa. Ahí está Carlitos, como siempre, como siempre Carlitos. ¿Cómo Carlitos? Que me lo parquen por favor chicos, gracias. Ahí está, se lo van a parquear el automóvil, ¿no? Sí, ya estoy ansioso de verdad por conocer a las dos chicas ganadoras del Facebook, así que entremos Fernandita de una vez. ¿Qué te pareció los comentarios de las chicas y de tu persona? Hace bastante tiempo de que te vienen siguiendo. Bueno, la verdad que muy contento, muy emocionado y sobre todo agradecido con las chicas, con Jacqueline, con Jennifer, de verdad. Son unas chicas muy lindas, así que hoy vamos a tener una velada inolvidable, una escena de lujo, una escena romántica entre los tres. De repente nerviosismo, porque las chicas dicen que al momento de verte, no sé qué van a realizar. Bueno, la verdad que yo soy el nervioso, yo soy el emocionado, porque yo también quería conocerlas. Como tú dices, son chicas que han seguido mi carrera desde hace años, así que ahí están. Ahí están, para conocer a Carlitos Marquina. Acaba de llegar junto a sus dos fanáticas. Carlitos ahí está saludándola y abrazándola a ellas. Mucho cariño para el conductor Carlos Marquina, realmente impresionada. Las chicas han quedado Karen Jimena. Bueno, realmente se ve espectacular. Ahí estás, acaba de sentar Carlitos para conocer a las chicas. Un poco quieren conocer más de tu persona. Carlitos, ellas han venido hasta acá para degustar todo esto junto a ti. Bueno, la verdad, chicas, primero que nada es un gusto conocerlas. Jennifer, Jacqueline. Vésela, vésela. Bueno, hoy día vamos a charlar de la vida, nos vamos a conocer mucho más, porque yo también quiero conocerlas, yo también quiero saber de sus vidas, qué es lo que hacen. Y por lo visto les gusta la pasta, ¿no? Vamos a degustar un delicioso testuchino a Fredo, ¿no? Fernanda, me gustaría que las chicas se sienten a tu lado para que podamos verlas directamente con la cámara y ver su cara de emoción que tiene de estar sentada al lado de su galán, que es Charlie Marquina, por supuesto. Exactamente, Jimena, en este momento lo vamos a sentar a Carlitos al lado de ella, mejor al medio de ella, para que compartan ella al medio. Ahí está, lo estamos acomodando a Carlitos porque ellas se han quedado impresionadas, ya querían conocer, ya querían estar así como usted la está viendo, Jimena, ellas. Porque ellas nos dicen que más adelante y más o menos van a estar conversando y sacándoles muchas cosas de parte de tu persona, Carlitos. Así es, nos vamos a conocer, yo también quiero conocerles, vamos a charlar de la vida, vamos a tener una noche, una cena inolvidable. Vamos a hablar de todo lo que quieran, si quieren voy a bailar, más adelante se vienen los piropos, pero primero vamos a comer una deliciosa pasta fettuccine al Fredo. Carlos, un adelantito, Karen Jimena, por favor, porque las chicas me pidieron a mí que cuando él llegue, si le podía dar un beso a cada una de ellas. Claro, lo dejamos con estas imágenes, chicas. Ok, nos quedamos entonces mirando cómo, Carlos, Marquina, antes de ver la comida yo quiero ver el beso. Un beso largo, claro, eso es lo que quería ver. Oye, pero ese beso, Carlos, dele dos, por favor. Dele dos, Carlos. Dele dos, a comer directamente. Dele dos, a comer directamente. A invitarle, es que están con hambre, en verdad, las chicas esperándolo a usted. Pero por qué, tiene que primero adularla. A la mujer hay que adularla primero, contemplarla, hablarle. Mire, le está dando de comer en la boca, qué mejor agulio. Claro, de seguro igual está. Él ha ido a cenar solo, amiga. De seguro Marquina está muy bien preparado, con sus lindos poemas que él tiene para todas las mujeres. ¿Será que le va a ir bien esta noche? Por supuesto. El que está preparado para atender a las mujeres soy yo. Por supuesto que. Porque tengo muchos años de antigüedad ya. Totalmente, pero bueno, sabe que el mejor trato, tenemos que agradecer a Broadway, por supuesto, porque sin la ayuda de Broadway Boy, esto no hubiera sido posible. Una noche, una velada espectacular, súper romántica. Es el gran regalo aquí en Santa Cruz de la Tierra para todas las fanáticas. Porque Charlie Marquina, desde sus inicios, tanto en Teams como ahora, ya participando con nosotros en Cómplices, ha llegado a enamorar a muchas, con los piropos, con la simpatía. Y es lo que la gente lo pedía. A ver, voy a pedir que Carlitos agarre el micrófono, porque quiero los piropos para cada una, por favor, Alvina. Claro que sí, Jimena, en este momento le pasamos el auricular al carrito para que los escuche. Bueno. Bueno, Charlie Marquina, estamos al vivo, Charlie Marquina, y en este momento es algo muy importante, porque yo sé que estos piropos los viene preparando, ya con casi cuatro días de anticipación, previo a que sean seleccionadas estas chicas, ya tenían los piropos. Así que yo quiero saber y escuchar sus piropos para cada una de ellas, para toda Bolivia también. Muy bien. La musiquita romántica está, ¿no? Ya, ya la estamos poniendo. Ya está. Jennifer. Querida y hermosa Jennifer. Jacqueline. Ah, Jennifer Jacqueline. Ya comenzamos mal. Ya comenzamos mal. A ver, repito de nuevo. Ya comenzamos mal. Tranquilo. Jacqueline. No, es que la verdad estoy nerviosa, pues, chicas. Tranquilo. Jacqueline. Al nacer el día, aparece el sol. Al caer la noche, aparece la luna. Mi corazón se vuelve loco cuando ve tu figura. Oye, más adelante se viene el piropo también de Jennifer, porque hoy vamos a hacer de ti. Vamos a bailar, vamos a conocernos y compartir sobre todo. Yo la veo medio aburrida a Jennifer. Quiero que le dé un beso. Jennifer, ¿estás aburrida? No. Báilele, Marquina. Bailemos un poco, Jennifer. Baile, baile. Eso. Alébrela. Claro, ve. No. Ve, ve. El Gangnam Style. Vamos. Gangnam Style. Bailemos un poco. Gangnam Style. Oye, siento que está haciendo acá, pero no me importa nada. Vamos. Vamos. Cuidado, la mezcla. Bailamos a Jennifer. Báilele, el pasito que le gusta. Bailamos a Gangnam Style. Bailamos a Gangnam Style. Bailamos a Gangnam Style. Bueno, bueno. Ya tenemos mucho espacio, pues, chicas. Me imagino, me imagino. Pero bueno, ya están aprobaditas de la velada que se van a llevar, porque eso no se acaba ahora. Esto continúa. Más adelante seguiremos estando con ellas. Charly y Marquins. Gracias a las dos chicas por estar participando también en este gran programa, en esta gran presentación que tuvimos para cada una de ellas. Pero bueno, vamos a volver en instante. Usted tranquilo, relájese, porque le cuento que yo también tengo invitados acá. Dele un besito a cada una para que terminemos el enlace. ¿Le merece? Suerte, Charly y Marquins. Gracias, chicas. Ya volvemos. Ya volvemos. Nuestro querido Salvador Madrid. Pero nos trasladamos nuevamente con Carlos Marquina, quien está disfrutando de una cena espectacular en Broadway, por supuesto, con las dos ganadoras de esta noche, de esta gran velada, para poder estar y compartir con usted. ¿Me escucha, Carlito? Te escucho, bienvenida. Llegó el momento del brindis. De verdad, estamos disfrutando de una hermosa velada junto a Jacqueline, Jennifer, así que vamos a brindar por esta noche, por esta hermosa noche, por ustedes, por ti, Jacqueline. Por ti también, Jennifer. Y me faltó el piropo para Jennifer. Vente más cerca. Jennifer. Queremos empujar. Jennifer, si yo fuera tu novio, me volvería Teo, porque ya no tendría que pedirle nada más a Dios. ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a hacer un saludo, entonces, con nosotros. ¿Las chicas le quieren decir algo a Carlos? Yo quiero... Ustedes también brinden por ahí. Y, chicas... Y quiero saber si ellas quieren, puede trasladarle la pregunta, si ellas quieren decirte algo. Bueno, creo que han traído un piropo ustedes también, ¿no? A ver, Jacqueline, adelante. A ver, a ver, un piropo. Muy bien, este, tu madre debe ser pastelera, porque un bombón como tú no lo hace cualquiera. ¡Bien! ¡Bombón! A ver, Jennifer. Y aquí es el mío. Desde que te conocí, has vivido en mi corazón sin parar alquiler. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, bien. Una noche muy romántica, entonces, vamos a hacer un saludo a todos. ¿Le parece, Charlie Marquín? Pero un rato, chicas, porque aquí creo que tiene un regalo para mí, Jacqueline. Queremos ver el regalo. A ver. Y de pronto, viados. Muy bien, Carlos Marquina, yo te traigo un regalo. Espero que te guste. Es un vinito. A ver. Sí, sí, un vinito. Espero que te guste. Oye, mil gracias, ¿no? Y gracias. Y espero brindar contigo. Claro. Por ti, invitarte también este vino. Y no, de verdad, muchas gracias a ti, Jacqueline. A ti, Jennifer. Comparta con todas. Por seguir la carrera. Sí, gracias también a ustedes, chicos. Voy a llevarles algo, si es que sobra. Carlos, comparta con las dos, no solo con una. Las dos. Y ven. Abracenlas a las dos para que terminemos de esta manera. Y nosotros nos quedamos brindando. Un abrazo fuerte. Cariñoso. Una última toma. Con esta imagen tan romántica y, bueno, haciendo el saludo respectivo, por esta gran noche, que también la estarán viviendo muy pronto en La Paz y en los diferentes departamentos, nos vamos a un corte comercial. Pero ustedes no se muevan que tenemos mucho más todavía en No Somos. Oye, ahí se viene fuerte. Por ahí estoy viendo a Vanegas. Hasta aquí.